Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestra casa, bienvenidos a esta fantástica universidad del este de Colorado y bienvenidos a este increíble The Last of Us que nos está dando unos momentazos, por lo menos a mí me está encantando me está encantando rejugar este videojuego con mayúsculas vale pues oye antes de comenzar como siempre muchísimas gracias por pasaros por el canal es un placer tenerlos por aquí y muchísimas gracias por reservarme un ratito vuestro tiempo para poder disfrutar de este video conmigo vale pues como podéis ver estamos en la universidad, hemos llegado al laboratorio, al famoso laboratorio de los luciérnagas pero aquí no hay ni un alma macho, aquí no hay nadie, así que no sé qué vamos a hacer bueno lo que estamos haciendo es aprovechar para recoger todos los recursos que podamos y por supuesto continuar viaje, aquí está Eli de investigadora aquí tenemos un papel, a ver, esto que es nada útil no hay más que un montón de chismes médicos no lo entiendo es como si hubieran hecho las maletas e ido a toda vez uva quizás no todos no te alejes ya te digo ey, 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 ¿dónde vas? bueno de momento no se lleve nada pero ya va Eli toda gallita para adelante tira para atrás, niñina no me pongas nervioso no vayas para arriba Eli, Eli ya va para arriba, hombre a ver Eli, despacio, coño que te lanzas chiquilla que es una alegría, tú vale, por aquí no podemos subir ya sabéis que estamos jugando en Playstation Now vale, o sea que no hace falta que os lo recuerde y ya al final del episodio haremos una valoración de cómo va la plataforma la verdad que en cuanto a rendimiento va de va de fábula porque tenemos el mando desconectado ala, tú pa'lante, hija tú pa'lante sin mirar y sin nada di que sí no hay cuerpo eso es bueno si descubrimos a dónde se han ido lleno, cago en la leche vale, vamos a echar un vistazo por aquí algo por aquí nada, nada, nada nada que os decía que estamos jugando en Playstation Now que de momento algún que otro tironcillo pero nada destacable y que sonó por ahí vale, Eli la tenemos allí y de momento aquí y de momento aquí algún tironcillo y tal pero nada destacable y el rendimiento con el mando es fantástico o sea es como si lo tuviéramos instalado en la Play aquí en modo local y ah, es una botella vale, por aquí tampoco nada otra botella ahora no paramos de encontrar unas botellas y ladrillos en vez de recursos venga, perfecto esto sí mola vamos a ver por aquí demasiada calma y mucho ladrillo y mucha botella nada y por aquí nada antes de abrir esta puerta uh, qué buena bien ala has hecho el cambio tú como un campeón antes de abrir esta puerta vamos a abrir la otra para no dejarnos nada atrás uy, pensé que era otra persona y es Eli aquí no tenemos nada aquí está la parte de arriba bueno, por aquí entramos qué coño esto es la otra puerta del laboratorio que hemos estado viendo bien, 10 pastillas a ver, ¿cómo estamos? de pastillas estamos en 45 pero vamos a contar hasta las 100 vamos a comer un poquito que no viene mal y seguimos adelante a ver, aquí bien esto sí me vale y aquí bien perfecto uff hay un montón de recursos por aquí que nos merecen muchísimo la pena vale algo por aquí por aquí nada mierda claro esto o son humanos o son humanos o son otra cosa igual son esto que es rayos X de hongos rayos X de hongos creciendo en el cerebro del paciente madre mía hombre investigar estuvieron investigando aquí pero ahora no hay nadie vamos a echar un vistazo porque alguien hay un susto me dio son unos monos no me hables así de mal lo encontraremos claro no hables así de mal coño a ver ¿qué es esto? grabadora del laboratorio esos son cuatro pales de equipo de laboratorio embalados y listos para enviar bien la gran pregunta es ¿qué hacer con todos vosotros? dicen que hay que sacrificar al grupo contaminado ¿sabéis lo que os digo? que les jodan ¿quién ha hecho un sacrificio mayor que el vuestro? si alguien se merece con la venta ¡hey! tranquilos ¡ay! mierda me ha mordido Dios mío me alegro de no haber visto a esos monos no dice a dónde fuera lo sé sigamos mirando sé que hay unos monos infectados otro colgante de lucierna esta vez de Shady Perly Hitman 231 pues parece la primera chica de lucierna o por lo menos que yo me haya dado cuenta vale parece que había unos monos infectados que mordieron a este hombre que debía ser el que estaba en el laboratorio y ahí se transformó pero bueno estos monos la verdad que siempre han huido de nosotros con lo cual parece que que no son malos bueno vamos a continuar uy que rico que rico que rico continuar por aquí tranquila hombre que no decaiga lleno tenemos los trapos llenos que podemos hacer no podemos hacer nada tenemos que dejar este trapo aquí me cago en la leche bueno pues nada y la bomba también la tenemos que dejar aquí vamos a la habitación 53 aquí están los infectados verás o los muertos este era un luciérnaga otra grabadora si buscas a las luciérnagas se han marchado vaya si va en serio estoy muerto o pronto lo estaré me ha dado tiempo a reflexionar había años en los que parecían esta puta cosa fue una gran pérdida ya lo voy a seguir venga ya buscando a los demás todos han vuelto al hospital en Merriens al Lake City allí los encontrarás aún intentando salvar al mundo pues buena suerte ¿sabes dónde está eso? conozco la ciudad ¿está lejos? no está cerca bueno a caballo ¿qué? ¿los ciérnagas? ¡abajo! ¡collo! vaya ¿quién coño son esos tipos? no importa sabemos a dónde ir larguémonos de aquí eso es vámonos de aquí ¿y por dónde nos vamos? compañero ahí te vas a quedar está más tieso que la mojama artista vale pues tenemos que irnos por aquí vale de momento nada ahora sí ahora sí ahora sí ¿de qué vas tú? ¿de qué vas tú? ¿de qué vas tú? el machete es la caña de España chaval el machete es una maravilla el machete es fantástico macho vamos a hacer chau chau Gracias. Gracias. Ya caíste, ¿no? Ya te digo. Ahí. Vete, 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 vete. Cúbrete. Uf. Cúbrete. Vamos a coger. Vale. Vamos. Sigamos. O sea que tenemos que seguir las bengalas rojas, no para salir de aquí, por lo que veo. Ahí. Coño, cómo bajábamos para abajo. Este era el laboratorio. Ah, bueno. Mira. Nunca hay mal que por bien no venga. Será. Por aquí. Por aquí para abajo. Vamos. Así va este artista. Tremendo, eh. Tremendo. Tiraco, chaval. Mira. Ha saltado todo. Uy. 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 Vas a tener que ayudarme a tirar Venga Una, dos y tres ¡Mira! ¡Mira! Vesta el puto caballo Hostito No podemos correr ni podemos hacer nada Corre No veo a nadie ¡Vamos! ¡Joel! ¿Qué tal estás? Uf, fatal, estoy bien ¿Puedes ocuparte de la ventana? Sí Vale Dios ¡Venga, vamos! Dios mío, Dios mío ¡Mierda! Vale Quédate aquí Voy a blanquear a ese capullo Eli Esos son los tontas que eran amigos míos Sal de una vez ¿Quieres hacerlo por las malas? Un paquetín, ¿eh? Todavía 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 Muy bien Muy bien Hecho Eli ¡Mierda! Tenemos que sacarte de aquí Vamos, vamos Estoy bien No estás bien Joel Venga, vamos Está perdiendo mucha sangre, tío Estoy perdiendo mucha sangre ¡Aprisa! Ya, ya voy Ya voy Ya voy Aquí no hay nadie ¡Deprisa! Vamos Lo estás haciendo bien Sigue así Oh, tío Ven Apóyate en mí ¡No! ¿Puedes andar? Sí Sí, venga Pues camina, joder Vamos Vamos Joel Coño Venga Vamos Algo por aquí Vamos Ahí está la salida Solo un poco más Vamos Vamos Joel Venga Joel Vamos, detrás ¿Qué? Eli Uff ¡La chica está hermana! ¡Cuidado! ¡Oh, mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Hoy va! ¡Uf! ¡Qué bueno, Eli! ¡Uf! ¡Vaya leñazo que te llevaste, reina! ¡Joel! ¡Araka! ¡Levántate! ¡Vamos, hombre! ¡Pásame el brazo por el hombro! ¡Vale! ¡Sigamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Un poquito más! Que hay que salir de aquí Juro por Dios Que en cuanto te saque de aquí Vas a cantar para mí Ya te gustaría Ya te gustaría Vamos, vamos, vamos Venga, hombre, vamos Que ya estamos Ya estamos Espera Yo me ocupo de la puerta Tómate tu tiempo Vamos Vamos Joel Vamos, hombre, vamos Ahí Uff Bien, Eli Bien Oh, Eli Estás hecha una campeona, mancho Venga De acuerdo Vamos Joel Arriba Arriba, arriba, arriba Arriba ¿Puedes subir? Uff Vamos Arriba, Eli Vámonos Venga Madre del amor hermoso Si es que lo he pasado yo peor que ellos Hostia Joel, no te vas a morir, ¿no, compañero? Estamos a salvo ¿Joel? ¿Joel? Mierda Joel Despierta, despierta, despierta Tienes que decirme qué hacer Vamos Tienes que despertarte ¿Joel? Que invierno Ojo, ya cuando ya sabíamos dónde teníamos que ir Macho, me cago en diez Bueno, un conejito Bueno, un conejito Uy, va Coño, qué susto me ha dado Bueno No será mucho Ahí va Ese sí es bueno Ah, coño, manejamos a Eli ahora Qué guay, chaval Vamos ¿Dónde has ido? A ver A este lado Ahí está Ahí está Vamos a ir despacín A ver si nos podemos acercar A ver si podemos acercar por aquí A ver si podemos acercar por aquí Ahí Quieto, 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 quieto No te menés No te menés No te menés No me ves No me ves Espera, espera Un poquito más Un poquito más Un poquito más A ver si podemos seguirlo Sí, vale Sí, vale Porque va dejando manchas de sangre La podemos seguir A ver por aquí Si pudiéramos atajar por aquí Tengo que hacer menos ruido Ya te digo que tengo que hacer menos ruido Por este lado A ver por aquí Fue por aquí Mierda, lo ha oído Joder Pues ya te digo Qué sensible Qué sensibilidad Tiene el tío Por aquí Ah, no Por aquí no Vamos para abajo A ver ¿Dónde está? Por aquí nada He ido Por ahí Allá abajo está Allá abajo está Así nos podemos Arribar un poquito Despacio, despacio Despacio, despacio Un poquito más Un poquito más Joder, macho Mira que aguanta, eh Mira que aguanta Por aquí Ha tirado por aquí Para arriba A ver Ha tirado para arriba Parece Pero macho Es que dos flechazos, eh Y perdiendo tanta sangre Ha tirado por aquí ¿No? ¿O qué? Sí Bueno, yo creo que el juego Nos está trayendo aquí A una zona Que quiere que visitemos Porque el pobrecito animal Yo no sé ¿Qué es este lugar? Ya te digo Y ahí se ha metido Ahí dentro A ver Uy Se ha metido aquí Dentro No pasa nada Esto no da mal rollo Para nada No, no Qué va Qué va Vamos a ver Pero dónde está Ah, coño Aquí está el bicho Vaya Aquí está el bicho Al final se murió Vaya por Dios ¿Quién es? Ahí Salid Verás Hola Solo queremos hablar Un movimiento Y te meto Una entre ceja y ceja Lo mismo para tu amiguete ¿Qué queréis? Soy David Este es mi amigo James Somos parte de un grupo Mujeres, niños Estamos muy hambrientos Yo igual Mujer y niña Y muy hambrienta Bueno Podríamos ofrecerte algo A cambio de esa carne ¿Qué necesitas? Munición Armas Ropa Medicina ¿Tenéis antibióticos? Claro En el campamento ¿Podrías venir con nosotros? No voy a seguir a nadie Tu amiguete puede ir Si vuelve con lo que necesito Si vuelve con lo que necesito El venado es vuestro Si aparece alguien más Me metes una entre ceja y ceja Eso es Dos frascos de penicilina Y una jeringuilla Y rápido Vamos Me quedaré el fusil Muy bien Atrás Bueno ¿Y ahora qué? Seguro que tarda un poco ¿Te importa si Me pongo a resguardo del frío? Nos lo llevamos Venga Tira de él Ya está Sabes No creo que debieras Andar por ahí sola No me gusta la compañía Ya ¿Cómo te llamas? ¿Por? Mira Comprendo que no es fácil Confiar en un par de extraños Quien te dañase Está claro que te importaba Seguro que todo sale bien Bueno Ya veremos Eso es Ya veremos Hostia Tío Muchas que hagas ¿Tienes otra arma? Perdona Vale Me gustaría que me devolvieras Mi fusil No Ya tienes la pistola Espero que sepas usarlo Tengo experiencia Pase lo que pase Que no entren Fusil de caza Cubre las ventanas Vale Tengo que ir Tengo que ir ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, vamos! ¿Y ahora qué? Puto, me viene mal. Es que no tenemos ni para hacernos un triste... Un triste Bobby King. ¡No, no, no! 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 ¡Vamos, vamos, corre! ¡Vamos, vamos, corre! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no tenemos nada, tío! ¡Torpe soy, coño! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Pues, vamos, buenísimo, tío! ¡Sí! ¡Venga! ¡Vamos, la puerta está por aquí! Vamos. Vale, y como hacemos. Ah, suben aquí. Vale, ya. Vamos, 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 vamos. De acuerdo, date prisa y atenta a esas cosas. No sé. Vale. 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 Salud. Salud. Sí, todo bien. El colgante de los Travis Kristoff. Vale, vamos, que llegamos, vamos. Aquí nada, ¿no? Vale. Cuidado. Por aquí. Vale. Tenemos que salir de aquí. Sí, va en serio. No seas mal hablando. Vale, abuelo. Este cajoncito ya sabía yo que aquí... Vamos a buscar por aquí arriba. A ver si encontramos algo aquí. Un cóctel molotov. Espérate. A ver. Vamos a hacer un botiquín. Vamos a hacer otro botiquín. Vamos a hacer otro botiquín. Un pop con cuidado. Perdón. No podremos cogerlos... Abre los ojos por si ves algo útil Espera Vamos a crear otra ¡Abre los ojos! A la izquierda Espérate, espérate ¿Lo oyes? ¡Están en el tacho! ¡Abre los ojos! ¡Abre los ojos! ¡Abre los ojos! ¡Abre los ojos! ¡Corre! 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 ¡No! ¡Abre los ojos! ¡Corre! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Esto es lo que nos parece! ¡Esto es lo que nos parece! ¡Uff! ¡Qué alegría! A ver... ¿Podemos ir? ¿Podemos ir o qué? Bueno, menos mal. Bueno, parece que... Te las apañaste muy bien antes. Diría que formamos un gran equipo. Fue suerte. ¿Suerte? No, no. La suerte no existe. Verás, yo creo que todo sucede por algún motivo. Claro. En serio. Y puedo probarlo. Verás, este invierno ha sido especialmente cruel. Hace unas semanas envié a un grupo de hombres a las cercanías de la ciudad a por comida. Volvieron unos pocos. Dijeron que a los demás se había masacrado un hombre loco. Y ¿sabes qué? El loco viajaba con una cría. Hostia, ves... ¿Ves? Todo pasa por algún motivo. No te enfades. No es culpa tuya. Eres una cría. James, baja el arma. Ni hablar, David. No dejaré que se bache. He dicho que bajes el arma. Y dale las medicinas. A los demás no les va a gustar. Bueno, no es asunto tuyo. Quita de en medio, joder. Vale. No sobrevivirás mucho ahí fuera. Puedo protegerte. Más ser que no. Larguémonos de aquí. Vamos. 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 Eso digo yo. Vamos. Vale. ¿Joel? Ahí está Joel, ¿no? Tengo muy poca comida. Pero... Me he hecho con esto. Bueno, pues nada. Dame el brazo. Chale, a ver. ¿Qué pasa con esto? Oh, no. Y me he hecho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Allá vamos. Perdón. He hecho. Vamos, Joel. Vamos, Joel, que te van a poner bien, hombre. Saldrás de esta. Hostia, tío. ¡Oh, Joder! Me han seguido. Los alejaré de aquí. Luego vengo por ti. ¡Oh, Joder! ¡Oh, Joder! ¡Oh, Joder! ¡Oh, Joder! Un caballo hace un teleno de ruido para que la noche gira. ¡Ven quejando leches! ¡Para! ¡Pero, Joder! ¡Y que le dae a David! ¡Más rápido! ¡Aí! ¡Los atentos! ¡Que quieren de mi vuelta! ¡Los atentos! ¡Saltamos! ¡Mándelo! ¿Que coño quieren de nosotros? ¡Qué coño quieren! Venid a por mí, hijos de puta Disparad el puto caballo, ¡disparadlo ya! ¡Que no te lo! ¡Que no te lo! ¡Ahí va! ¡Hostia! ¡Uff! ¡Uff! ¡Tío! ¡Dios! ¡Han matado a Callus, tío! ¡Uff! ¡Uff! ¡Coño! ¡Pues nada para abajo! ¡Nos vamos! ¡Corre! ¡Salta! ¡Uff! 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 ¡Bueno! Vamos a ver si podemos hacernos un botiquín Ahí Perfecto Bueno, pues en este momentito de calma que parece que tenemos ahora mismo Aunque Eli está bastante hecha polvo, vamos a curarnos Vamos a dejar el episodio de hoy aquí No sé si de aquí saldrá uno o dos episodios No sé porque este ha sido un poco accidentado A la hora de grabarlo con tanta muerte que nos han matado 150 veces Y aparte he tenido que interrumpir la grabación a la mitad O sea, un pequeño follón, pero bueno, veremos a ver lo que sale Antes de irme como siempre quiero agradeceros el que os hayáis pasado por el canal como siempre Y también daros muchísimas gracias por reservarme un ratito vuestro tiempo para poder ver este vídeo conmigo Así que nada, oye, estamos llevando ahora a Eli, que mola bastante Lo hemos pasado bastante mal con todos esos chasqueadores y todos esos corredores Y ahora tenemos que escapar de estos mala gente, de estos cazadores Porque teóricamente, bueno, son malos y a pesar de que su jefe David nos ha dejado escapar Pues ahora vienen a por nosotros, o sea que, nada, bueno Así que nada, os recuerdo que mañana tenemos un nuevo vídeo en el canal Con lo cual no os lo podéis perder, apuntadlo Y hasta entonces, cuidaos muchísimo, besitos para ellas, abrazos para ellos Chao a todos